Y un bandido pues se empezó Meterán, pasarán, sentarán, tirarán Todos quieren ganar, nadie quiere fallar Y al final, meterán gol para ganar ¡Hola! Somos Iván y los felinos del rock Y queremos desearle mucho éxito A Juan Carlos y a Dani Sandoval En su programa ¡Log! Y les recordamos que próximamente vamos a estar con ustedes ¡Éxito! Meterán, pasarán, sentadas, tiradas Todos quieren ganar, nadie quiere fallar Y al final, meterán gol para ganar Meterán, pasarán, sentadas, tiradas Todos quieren ganar, nadie quiere fallar Y al final, meterán gol para ganar Meterán, pasarán, sentadas, tiradas Todos quieren ganar, nadie quiere fallar Y al final, meterán gol para ganar ¡Y al final, meterán gol para ganar! ¡Bien! ¡Bien! Gracias por ver el video.